A medida que la guerra sigue evolucionando, con el frente de un estado de aparente estancamiento, las recientes iniciativas defensivas limitadas de Rusia, especialmente en áreas como Odipka, han puesto de relieve el papel crucial de armas como la artillería, drones y aviones. Sin embargo, mientras algunas mantienen su estatus como herramientas deficientes, otras han emergido como armas tremendamente aterradoras, capaces de influir profundamente en la mente de los civiles y soldados en el frente. En este nuevo top, destacamos 5 armas que han demostrado ser no solo efectivas en su función, sino que se han convertido en símbolo de terror debido a sus devastadoras capacidades. Pero antes de continuar, si no has visto la primera parte de este top, te dejamos una tarjeta en la parte superior de este video. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dar clic en la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. No siendo más, empecemos. Número 5 BM-21 Grad El BM-21 Grad, de ruso Granizo, siempre ha gozado de una gran popularidad, ya que es nada menos que una modernización del clásico BM-13 Katyusha de la Segunda Guerra Mundial, pero manteniendo su mismo concepto y filosofía. Siguiendo los pasos de su predecesor, el BM-21 Grad se caracteriza por ser un arma económica y de producción sencilla, lo que la convierte en uno de los equipos más comunes en los campos de batalla. Este sistema de lanzamiento está montado en un camión neural, proporcionándole una notable movilidad como base de fuego indirecto. Esta característica le permite trasladarse rápidamente a nuevas ubicaciones más seguras para su mantenimiento y recarga, antes de ser reposicionado para su próximo uso. El poder distintivo del BM-21 Grad reside en su capacidad para lanzar 40 proyectiles por andanada con un alcance de hasta 40 kilómetros. Opera mediante una técnica de fuego de saturación, lo cual le permite generar un anillo de fuego que se cierra progresivamente sobre las fuerzas enemigas. Esta táctica está diseñada para dismar o, al menos, debilitar significativamente al enemigo. Basándose en estrategias de anillos de fuego y trampas mortales, los Grad han demostrado que la superioridad tecnológica no lo es todo en conflictos a gran escala. Más bien, es la saturación lo que juega un papel crucial en el dominio de las batallas. Estos sistemas se despliegan en varias formaciones, desde pequeñas unidades de 5 vehículos hasta masivas agrupaciones de 20. Estas armas son expertas en sembrar el caos y la confusión entre las filas enemigas, hasta el punto de impedir responder o continuar con sus operaciones. Los Grad han estado activos desde el comienzo del conflicto, operando a todos los frentes y bajo diversas circunstancias, pero su uso en robotín es un claro ejemplo de su eficacia. Durante los intentos de las fuerzas ucranianas de avanzar hacia esta localidad, los Grad jugaron un papel crucial al obstaculizar su progreso. Atacaron las zonas por donde avanzaban y dirigieron a las tropas hacia áreas más vulnerables. Estos ataques tenían como objetivo causar un desgaste significativo al infligir pérdidas materiales importantes, lo que finalmente impidió a las fuerzas ucranianas expandir el saliente que habían establecido alrededor de la aldea. Más adelante, cuando las fuerzas ucranianas finalmente se establecieron en Robotino, los Grad entraron en su segunda fase de operaciones, la trampa mortal, centrada en diezmar las concentraciones ucranianas mediante prolongados bombardeos del poblado. Hoy en día, poco queda de Robotín, una realidad atribuible a la táctica de arrasar a cualquier lugar que sirviera de concentración o almacenamiento de recursos clave para los ucranianos. Tanto su táctica de cerrar gradualmente un anillo de fuego alrededor del enemigo, como el alismamiento directo de tropas en posiciones fijas, los Grad mantienen la temible reputación heredada de su antecesor de los años 40. La efectividad de estos sistemas radica en su capacidad de desatar una lluvia de cohetes que puede durar horas, dejando pocas opciones de refugio seguro dentro de su extensa zona de alcance. Como las gotas de lluvia, es impredecible saber dónde caerán los cohetes, solo se sabe que caen implacablemente sobre las posiciones enemigas. Curiosamente, tanto ucranianos como rusos cuentan con sistemas grata en sus arsenales, convirtiéndolos en objetivos prioritarios en la batalla por el control del Donbass, donde cada bando busca neutralizar esta amenaza del otro. Número 4. Minas. Las minas han sido un elemento clave en este conflicto, desplegándose en una variedad de modelos a lo largo de kilómetros de terreno en todo el frente de batalla. Su uso fue tan masivo que, según informes ucranianos, en algunas áreas se estimaba la presencia de hasta 5 minas por metro cuadrado. El despliegue de minas en campos minados tiene dos objetivos cruciales. En primer lugar, permite canalizar y controlar el movimiento del enemigo, dirigiéndolo hacia áreas donde las fuerzas defensoras pueden aprovechar su posición táctica y concentrar su poder de fuego, lo que aumenta las posibilidades de repeler los ataques con éxito. En segundo lugar, la presencia de campos minados desalienta a las fuerzas enemigas de realizar ataques frontales directos, ya que estas áreas peligrosas y plagadas de minas los obligan a buscar rutas alternativas y más seguras. Entre las minas rusas más destacables encontramos a la POM-3, la cual ha sido descrita como una mina inteligente antipersonal que se despliega vía aérea. Posee un pequeño paracaídas que aterriza suavemente un contenedor cilíndrico que se fija al suelo por 6 soportes. Posee un sistema capaz de detectar un objetivo a 16 metros de distancia y cuando una persona se aproxima lo suficiente, se lanza la mina a una altura que ronda los 0.5 a 1.5 metros, eliminando su objetivo de forma inmediata. Esta mina está prohibida bajo el Tratado de Prohibición de Minas Antipersona, también conocido como Convención de Ottawa. Sin embargo, ya que países como Estados Unidos y Rusia no son parte de este tratado, este último no tiene limitación alguna para usarlas. También encontramos modelos más antiguos como la serie TM-62 y que ha sido desplegada por ambos bandos. Esta mina está diseñada para la destrucción de vehículos blindados y se activa de forma manual. La mina se activa cuando un vehículo pasa sobre ella, ejerciendo presión sobre su superficie o por medio de una espoleta magnética que detecta determinados metales. Ha sido la mina anti vehículos más extendida en este conflicto. A esta última se le suma la PARM, que es una mina especializada en la destrucción de vehículos altamente blindados como los tanques. Se trata de una nueva mina inteligente que detecta unidades mecanizadas a través de un cable trampa, un sesor infrarrojo o un comando remoto. Cuando detecta un objetivo, lanza un cohete armado con un ojibajead, estabilizado por espoletas, que viaja directamente hacia las partes blandas del vehículo, destruyéndolo en el acto. Finalmente, encontramos al PFM-1, mejor conocida como mina mariposa, por su diseño. Es ligera y no está diseñada para eliminar, pero sí para inhabilitar. Tiene la particularidad que puede ser desplegada por cualquier clase de medio, tanto terrestre como aéreo, pudiera ser instalado por drones, aviones, artillería y morteros. No se pueden desactivar y requieren ser detonadas para su eliminación, lo que provoca que sea muy difícil poder limpiar un campo de estas minas, ya que a la larga dañan las unidades de limpieza. Asimismo, han sido desplegadas tanto antes como durante un ataque. Las vías de escape ucranianas pueden ser rápidamente plagadas con estas minas durante un avance dejándolos encerrados, en un aterrador campo minado donde nunca se sabe de una llena mariposa esperando a que la pises. Debido a que Rusia posee una cantidad considerable de piezas de artillería, así como drones, esta tarea no le resulta agobiante. Estas son unidades que pueden reponer en cuestión de un par de horas y en una vasta zona, incluso si esta haya sido despejada por los zapadores. En el contexto general del conflicto, las minas han desempeñado un papel crucial en detener o dificultar los avances de ambos bandos. Aunque Ucrania también ha recurrido el uso de minas, su aplicación difiere significativamente en escala en comparación con Rusia. Mientras que las minas rusas pueden compararse con extensos mares por su amplia distribución, como en Zaporilla, las minas ucranianas son más similares a pequeños lagos en sectores determinados del frente, concentrándose en áreas más limitadas, como en la Dipka. A pesar de esta diferencia en magnitud, las minas ucranianas también han sido efectivas, como en el flanco sur de la Dipka. Desde el norte hasta el sur, las minas han jugado un papel devastador en el conflicto, destruyendo numerosos vehículos y desmando fuerzas que intentan avanzar hacia una posición. Con una distribución tan extensa, el temor de que el próximo paso pueda ser el último es omnipresente. Especialmente, si se considera que un error puede ser fatal. Tanto la presencia real como la incertidumbre de la existencia de minas generan una tensión considerable. En ambos casos, se espera lo peor. Número 3. RBK-500 Hace unas semanas, medios rusos y ucranianos afirmaron que las fuerzas rusas usaron por primera vez bombas de racimo RBK-500 guiadas en Stramayorske y Dipka. Un arma que ha escalado la campaña de bombardeo rusa en ferocidad e intensidad. La RBK-500 es una subfamilia de bombas de racimo soviéticas y rusas que se caracteriza por su capacidad multitarea, ya que puede ser armada para aportar sus municiones para la destrucción de infraestructura, así como proyectiles antitanque, convencionales e incendiarias. Sabemos que existen entre 5 a 7 versiones de la RBK-500, pero no se conoce con exactitud sus especificaciones. Lo que sí sabemos es que una bomba de racimo está diseñada para liberar su carga de sus municiones a una altura específica. Dicha altura depende de su diseño, ya que algunos ejemplares pueden abrirse a 90 metros del suelo para afectar una pequeña concentración de fuerzas o un objetivo específico, mientras que otras pueden efectuar esta tarea a 900 metros para destruir o afectar grandes áreas de interés. Por estas condiciones, una bomba de racimo ya es mortífera por sí misma, pero Rusia ha ido más lejos y las ha modificado para aportar un kit UMPK, que también es usada por las bombas SAP-500 y que consta de un sistema planeador y guiado por GPS que les permite deslizarse hacia su objetivo, efectuando un ataque más certero. Si bien los ucranianos no comprenden cómo los rusos han conseguido adaptar estos kits a estas bombas, el miedo y preocupación se apoderaron rápidamente de muchos comandantes al saber que los rusos comenzaron a emplearlas y es un temor razonable. Un video muestra una RBK-500 siendo soltada sobre la región de Donex y su carga fue capaz de cubrir 3 hectáreas de terreno, mientras que otro muestra un ataque con estas bombas en la ciudad de Adipka. Número 2. FAB-500 Debido a su uso intensivo, particularmente en la zona este de río Níper y en Adipka, las bombas FAB-500 se han convertido en armas emblemáticas en la guerra de Ucrania. Los bombardeos en estas áreas han sido tan intensos que han sido comparados con terremotos y su impacto es tan notable que los residentes de ciudades cercanas han podido observarlos claramente. La FAB-500, una bomba de alto explosivo de 500 kilogramos, ha sido de las primeras bombas en esta guerra en ser adaptadas con el kit UMPK, transformándolas en bombas planeadoras para ataques más precisos. Su diseño altamente aerodinámico le permite hacer lanzar a una altura que van desde los 500 metros a los 12 kilómetros, al ser contemplada como una bomba que debía ser lanzada por aparatos que viajan a velocidades supersónicas, son capaces de ser lanzadas a una velocidad de 500 a 1100 kilómetros por hora. Estas características le han permitido a las fuerzas rusas llevar a cabo ataques devastadores en distintas áreas, incluyendo el frente de Saporilla, concentraciones en el Níper y la infraestructura en Donex. El resultado ha sido descrito de manera semejante a como un observador en 1917 durante la primera guerra mundial describió un paisaje lunar, un terreno repleto de cráteres, irregular, cubierto de polvo y desprovisto de vida. Utilizadas principalmente para debilitar las capacidades militares ucranianas han tenido un impacto devastador, especialmente en lugares como Bakhmut y, recientemente, Adipka. En tales bombardeos a gran escala, es difícil imaginar que algo pueda sobrevivir al intenso aluvión de explosiones. Los efectos han sido tan severos que muchos han optado por abandonar la ciudad o quejarse ante el mando ucraniano, mientras que otros se han visto profundamente afectados por los sismos creados por el impacto de los FAP-500. El temor más palpable es el de sentir como la tierra se estremece, todo a su alrededor se desmorona y una mezcla de humo negro y fuego se eleva hacia el cielo. Número 1. MiG-31K. El MiG-31K, un caso interceptor de la era soviética, sigue siendo una plataforma formidable en el campo de batalla. Si bien las bombas FAP-500 y RBK-500 han demostrado su eficacia militar y su capacidad para desmoralizar a los soldados debido a sus efectos devastadores, el papel del MiG-31K es esencial. Los MiG-31K han sido utilizados para diferentes tareas, por ejemplo, como una respuesta directa a los propios aparatos aéreos ucranianos y como unidad de supresión a buscar y destruir sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, su principal virtud es que la versión K es una plataforma de armas que puede portar misiles de largo alcance, lo que le permite operar fuera del alcance de la mayoría de sistemas de defensa antiaérea. Los MiG-31K tienen la capacidad para portar los misiles hipersónicos KH-47M2 Kinsall, los cuales se destrancan por su habilidad para lanzar ataques rápidos y de alta precisión. Estos misiles, conocidos por su velocidad extremadamente alta y su capacidad para maniobrar durante el vuelo, dificultan su intercepción por sistemas de defensa aérea. Esta combinación del MiG-31K con los misiles Kinsall amplía significativamente el alcance operativo y la efectividad de estas aeronaves en roles ofensivos, permitiéndoles impactar objetivos a grandes distancias con una precisión notable y una velocidad que supera las defensas enemigas. Al igual que las minas, su presencia o ausencia es su mal augurio. Si se ven en los cielos es porque ya tienen un objetivo asignado que es cruzar para la defensa, y si no, es porque algo peor está por ocurrir. La sola presencia de un único MiG-31K en el aire ya es suficiente para poner en alerta del ataque aéreo a toda Ucrania. Como pájaros de mal agüero, los MiG-31K tienden a traer malas noticias cada que vienen y van. Han sido utilizados para destruir todo en clave que ayudan a los ucranianos a su defensa, como en Zapurilla. Y cuando no hay peligro, los MiG pasan a atacar a profundidad al destruir material en almacenes alejados o que están siendo transportados al frente de batalla. Poco se les escapa, y más con los Kinshal, que de momento no hay forma de contrarrestarlos de forma efectiva. El alcance declarado del misil Kinshal es de 2.000 kilómetros, lo que sería suficiente para atacar todo el territorio de Ucrania desde cualquier lugar de lanzamiento utilizado actualmente por Rusia. Y ya que se necesita una velocidad máxima y una altitud elevada durante su lanzamiento para que el misil tenga rendimiento anunciado, los rusos eligieron el MiG-31. Este avión puede cargar hasta 9 toneladas de carga útil total, y gracias a dos potentes motores, alcanza una velocidad casi 3 veces mayor que la velocidad del sonido, 2,8 max o 2.956 kilómetros por hora, a 12 kilómetros, 40.000 pies, de altitud. Ver un MiG-31K en los cielos es prepararse para un ataque a gran escala, pero el no verlos es porque el ataque estaría próximo a comenzar. Por ejemplo, en octubre, los rusos trasladaron a algunos MiG-31 al aeropuerto de Belbek en Crimea. Según las imágenes satélite, no está claro qué tipo de MiG-31 se encuentra en el aeródromo, ya sea MiG-31K, quien opera el misil ruso Kimsal, y el MiG-31BM, un avión interceptor armado con misiles aire-aire R-37M, capaz de derribar objetivos aéreos en distancias de hasta 300 kilómetros. Por lo tanto, es probable que los rusos empleen el MiG-31 no solo para atacar Ucrania, sino también para proteger sus instalaciones militares de misiles ucranianos como el Neptune, Strong Shadow, Skalp y Attack MS. En cualquier caso, el despegue del MiG-31 irá acompañado de un alerta de ataque aéreo en todo el territorio de Ucrania, ya que los rusos pretenden aumentar la tensión y ejercer presión adicional sobre los ucranianos con este constante estado de peligro en el duro invierno que acaba de empezar.